... Señoras y señores, el fallo entonces entre Ripolli y Balestrino fue empate por tres tarjetas distintas. Me gustó más la de Cardelino, la más ajustada, 79 a 79. En una pelea en que si en nuestro reglamento existiera el medio punto, como en Argentina y en Inglaterra, se la hubiera llevado a mi entender Balestrino. Enrique Vales vio ganar a Ripolli dándole el máximo de puntaje, mal, otra vez, tercera vez, mal Vales, 80 puntos, no, 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 ganó el primer round, los otros casi los perdió. Y Ricardo Garay le dio la pelea a Balestrino, como yo, por 79 a 78. Esa fue la cuarta pelea en el peso mediano de 75 kilos, fue el primer empate para Ripolli y el tercero para Balestrino en su larga carrera. Vamos a Rafael García para la quinta pelea de la noche que arbitrará a Núbal Andrade. Señoras y señores, continúa la velada de boxeo esta noche aquí en American Box con la presencia de nuestro invitado especial, el Tito Bota. Velada de boxeo que es organizada por los señores Humberto Esquiabone y Alberto Isabela. Y son respaldados por Il Mondo de la Pizza, Eleven Rentacar, Hueves 5 y Fernando García Importaciones para su afamada marca, Famous Graus y llega a ustedes en directo a través de Señal 1 para todo el país con los relatos del señor Walter Bily. Presentamos el combate de semifondo esta noche aquí en American Box. Pelea de semifondo, categoría medio-mediano. Pesó 66 kilos 400 gramos, su altura es 1.73, tiene 27 años de edad, debutó en el año 1997, su última pelea la realizó en el año 1999. Tiene dos peleas ganadas, una perdida y un empate. Viene de Piedras Blancas, entrena en el Boxing Club Mendoza. Señoras y señores, aquí está por el Rinside de American Box, al Rincón Azul, Amilcar Vidal. Su contrincante esta noche es de la zona del Cerro, vive en el Cerro, entrena en el Club Peñarol. Señores, pesó 65 kilos, su altura es 1.75, 24 años su edad. Debutó el 17 de agosto del año 2001, aquí en American Box. Va invicto. Señoras y señores, aquí está Marner Herrera. Con el chungo, Arimontiel en el Rincón Rojo. Será el combate de semifondo esta noche aquí en American Box. Cuatro rounds de dos minutos por uno de descanso. Juez de Rins, señor Aníbal Andrade. Jurado para este combate, los señores Ricardo Garay, Fernando Carderino y Enrique Vález. Cronometrista, el señor Juan Felipe Lecchio. Cuatro rounds de dos minutos por uno de descanso. Continúa la velada aquí en American Box. Quinta pelea de la noche ya en semifondo. Estamos llegando al penúltimo combate que arbitrará Aníbal Andrade en el peso medio-mediano con límite de 67 kilos. Entre Marner Herrera, un serrense de Peñarol que ganó su única pelea. Segundos. 45 kilos y Amilcar Vidal dirigido por su padre, Amilcar Vidal, señor, que fue boxeador, es libre, 27 años, 24, Herrera. Primer round. Y ya están dadas las condiciones para la pelea. Me falta decir que Vidal está invito en tres peleas. Una primera izquierda de Herrera. Hace dar un paso al costado y tambalear un poquito a Vidal, que está de blanco. Herrera es el de Peñarol. Peñarol, Aurinegro, Cazaquilla Negra, pantalón negro con vivos amarillos, todo de blanco Vidal, hermano de Richard, el mediano que está haciendo capote. Y ambos dirigidos por su padre, Don Amilcar Vidal, que fuera boxeador de Nacional. Si mal no recuerdo. Ahí falla dos izquierdas Vidal, que quiere ordenarse. Herrera es más agresivo. Está muy pensativo esta noche, pensante. Ahora sí, descarga bien la izquierda por dentro, con velocidad, y llega a la nariz de Vidal, que falla a la derecha del cuerpo, y recibe apenas a la izquierda al cabezal. La derecha falló Herrera, muy abierta. Ahora sí, derecha e izquierda, pero quedan en los guantes de Vidal. Eso no marcaron puntos. Ahora sí, otra izquierda de Herrera, que es zurdo, y su mejor mano es la izquierda. Otra vez lo aleja con la izquierda de Herrera. Queda corto con la izquierda por dos veces Vidal, que quiere boxear el otro pelear. Ahí casi chocaron. Si no hubiera sido por los cabezales, se abrían algunas cejas. Tantía Vidal con la izquierda. No aceptó. Y ahora va bien Herrera, tirando a la derecha abierta fallada, y la izquierda por dentro, bien. Corta, más corta. Una buena derecha ahora de Vidal al cuerpo, cuando hay el primer break. Uno, dos rectos, cortos por Vidal. Termina la primera vuelta en la que Herrera pegó un poquito mejor. Un poquito nomás. Allá está en su rincón con su padre. Y estas son escenas del primer asalto. Cuando se están estudiando en el centro de cuadrado. Una pausa y ya estamos... Arranca con todo a tu propio destino. Maneja tu vida, elegí tu camino. De día o de noche no dejes que te lleven. Para ir en coche hay que ir a en Eleven. Eleven. Eleven Rent-A-Card. Un servicio, 11 puntos. Central de reservas, 601-2701. Segunda vuelta, 20 puntos para Herrera, 19 para Vidal. Pegó mucho más con la izquierda. No, mucho más no. Pegó más con la izquierda. Bien, Herrera. Y ahora están en la segunda vuelta. Y falla un ámper tremebundo de derecha Herrera por dentro. Ahora sí, Vidal acierta bien. Una derecha de abajo arriba en la nariz. Está perdiendo un poco el equilibrio Herrera. Y acá resbala y cae fuera del ring casi. Vidal lo ayuda. Vamos, pibes. Reingresa al cuadrado Vidal. Todo de blanco y le agradece a Herrera. Es gesto de no haberlo atacado en ese momento. Herrera toca a la izquierda por dentro. Es un zurdo peligroso. ¡Viva! Vida de izquierda por dentro. Muy recta y con mucha velocidad. Abre los brazos Vidal mal. En lugar de perfilarse y adelantar a la izquierda. Hay una izquierda de Herrera en el hombro derecho de Vidal. Es que iba bien, pero no pega. Y va de un lado al otro. Ahí falla apenas la derecha al cuerpo Herrera y sus guantes tocaron la lona. Se los limpia Andrave. Entra Herrera. Decidido. Al final metió a la izquierda después de tres golpes. Falla a otra izquierda y lo empuja Vidal. Ahora recibe una derecha neta en la cara. Y otra más de Vidal. Bien Vidal en este momento. De derecha a izquierda. Herrera evidentemente como su hermano sabe atacar pero defenderse no. Recibió seis golpes consecutivos Herrera en la cara. Se va a agrandar Vidal. Ahí falla apenas la izquierda Herrera. Falla a la derecha abajo. Mal tirada a Vidal. Perfile C, muchachos. Ahí sí, toca a la derecha el cuerpo apenas al plexo. Va a la izquierda de Herrera. Un poquito baja. Quedan trabados. Y es la segunda vuelta de una pelea fragorosa. Una izquierda de Herrera. Quedan los guantes de Vidal. Y otra más. Pasa. Y este reno es de Vidal. Veinte. Para llegar a treinta y nueve. Y empatarle Herrera. En el que hubo un gran acierto de Vidal metiendo cuatro, cinco, seis golpes seguidos. Al rostro de Herrera que para defenderse lamentablemente todavía le falta mucho. Atacando sí es peligroso. Pero en todo boxeador. Aquí ya todo... Aquí ya todo... Tercera vuelta les decía que en todo boxeador, en todo el mundo, hay dos. Uno hay que ataca y otro hay que defiende. Cuando se compensan uno y otro en calidad, bueno, entonces se tiene un gran boxeador. Si no se tiene o un gran atacante o un muy buen defensor. Están en forcejeando en el centro del ring. En la tercera vuelta de una pelea empatada y fragorosa. Ahí agarra Herrera. Que se las vio mal en el segundo round, eh. Le pegaron mucho en la cara. Vidal no ha sabido... ...presionarlo. Piensa. Y llega a la izquierda de Herrera. Vidal no tiene que darle tiempo, Vidal, si quiere ganar. Queda corta a la izquierda de Herrera. Vidal trabajando menos ahora. Se agazapa como cansado. Y quedan trabados. Y Andrade advierte a Herrera que no moleste con el cabezal. Queda corta a la izquierda de Herrera. Llega apenas con la derecha larguísima al cuerpo. Falla a la izquierda arriba. Falla Vidal. Que no ha acertado todavía en este round. Y están trabados. Paso atrás. Falló la izquierda de Herrera. Y Breck. Gritado por Andrade. Está tirando un poco, empujando las manos Herrera como cansado. Ahora bien, Vidal con una izquierda fuerte al pómulo de derecho. Apenas pudo contestar Herrera pegando en el cabezal. Falla Vidal. Que si mirara mejor la pelea, tendría más aciertos. Ataca Vidal. Y agarra a la izquierda. Y agarra Herrera. Y agarra Herrera. Y agarra Herrera. Y en el que Vidal descendió su buena producción del asalto anterior. Yo creo que está un poquito mejor dotado mentalmente, Vidal. Físicamente Herrera. Pero Herrera sintió el desgaste en ese segundo asalto. Y vamos a ver cómo reacciona por temperamento. En las dos vueltas que quedan. Están empatados para mí. 39-39. Llamado para 10 segundos quedan. Para la tercera vuelta. Producción de Tenfield. Televisión en serio para todo el país, todo el continente, todo el mundo. Desde la American Box de Boulevard España, frente a la calle Francini. Y cómo camina la canilla libre y el tenedor libre. Y con la izquierda de Herrera. Ahí va bien Vidal con la izquierda y la derecha a la cabeza. Pero el mismo Vidal agarra el guante izquierdo de Herrera para tomarse un respiro. Obligando el clinch. Falla la izquierda de Herrera. Notoriamente y también la derecha. Y ahí algo hizo Herrera empujando a Vidal. Y el árbitro Andrade lo amonesta como corresponde. Entra mal Herrera. Que en cualquier momento va a provocar un accidente con su cabeza. Porque entra un poquito con la cabeza adelantada a veces. Y Vidal, en lugar de dar un paso atrás, lo deja venir. Y entonces el otro lo embiste. En realidad Herrera lo está embistiendo, no atacando. No atacar es otra cosa. Herrera conectó a la izquierda. Y se fue por un costado. Recibió en la izquierda la cara. Vidal al ataque. Lo anticipa Herrera fallando a la izquierda. Se agazapa Vidal. Esconde la cabeza. Ahí entra apenas con la izquierda. Otro clinch. Hay mucho aliento para Herrera. Que falla a la izquierda y agarra del cuello a Vidal. Ahora pega a la izquierda abajo. Herrera y recibe una derecha en ápercate al mentón. Y otra vez trabados. Y otra vez trabados. Viene Vidal al ataque. Con mucha... Aparentemente confiado, pero no. No soltó las manos. Otro clinch. Falla a la izquierda Herrera. Quedan mal parados. Termina. Una enredada vuelta. El aplauso del público para premiar el esfuerzo. Muy luchada. Muy luchada. Está para un empate. Vamos a esperar. Allá está Herrera saludándose con Vidal. Con el padre de Vidal. Y aquí está Marne Herrera en su rincon y el árbitro Andrade. En este momento recoge la tarjeta de Fernando Cardelino. Ya hizo lo propio con la de Garay. Falta la de Valles. Y para mí es un empate. De 78 a 78. Veremos. Para la nube. Vamos, nube. Puede ser también un empate por tarjetas distintas. Rafael García, el anunciador, esperando que Juan Felipe Lecchio, que es no solo cronometrista, sino director del ring, le alcance las papeletas. Y dé a conocer el fallo. Se le ve muy feliz a Herrera ahora acá en un ring. Con buen peso. Me señalaba Alberto Isabela, uno de los que organizan esta velada junto a Humberto Esquiabone, cómo han hecho para que los buceadores fueran mejorando y emparejándose todos los pesos. Y eso se nota, ¿eh? Se nota no solo en la balanza, se nota en el rendimiento. En fin, que Isabela y Esquiabone están trabajando notablemente en él. También entendemos. Todavía no está el fallo. Esta es una producción de Temp y Televisión en serio para todo el país, para todo el mundo. Y ahí van las papeletas a García y nosotros a él. Señoras y señores, fallo de este combate. Convocados por el juez del ring, Aníbal Andrade, los dos boxeadores en el centro del ring. Decimos que el jurado, señor Ricardo Garay, para Marner Herrera, 80 puntos. Para Amílcar Vidal, 78 puntos. El jurado, señor Fernando Carderino, para Marner Herrera, 79 puntos. Para Amílcar Vidal, 78 puntos. El jurado, señor Enrique Vález, 79 puntos. Para Herrera, 79 para Vidal. Y en consecuencia, señores, ganador de este combate, el ratón, Marner Herrera. Y el aplauso del público para Marner Herrera. Vidal, protagonista también, que se recoge el aplauso del público aquí en American Boss, brindando su esfuerzo en este combate de ese quifondo que está llegando a ustedes en directo, a través de diseñar uno para todo el país, con los relatos del señor Walter Vidal. Marner Herrera, el ratón, saludando al público y otro triunfo, también para su técnico, Arín Montiel. Salud a Herrera, muy feliz por su segundo triunfo consecutivo. Enseguida estamos de nuevo desde el ring 6 del American Box. Enseguida están atendiendo a Florentín, que quedó mal por los golpes de Herrera. Se acercó preocupado también Alberto Leonel e Isabela, uno de los organizadores de estas excelentes veladas. No por la categoría de las peleas a veces, sino por el ambiente que ha creado en este American Box, en el que realmente cuando hay boxeo da gusto venir. Bueno, ya se recuperó finalmente, afortunadamente, Florentín se va para los vestuarios y ha culminado la tercera pelea de la noche, medio programa, que en total ha tenido una pelea entera y después un par de minutos en otras dos. Con el apoyo de Tenfield y a través de Señal 1 para todo el país, continúa esta velada de boxeo internacional esta noche aquí, en American Box. Con el apoyo de Dismonte Sociedad Anónima, Banco Hipotecario del Uruguay, Il Mondo de la Pizza y Eleven Rentacar. Organizan los promotores, señores Humberto Schiabone y Alberto Isabela. Presentamos de inmediato el cuarto combate de esta noche. Categoría medio-mediano. Cuatro rounds de dos minutos por uno de descanso. Presentamos al boxeador de Paraná, que entrena en el Club Alto Paraná y vive en el barrio Fátima. Lo trae su técnico Ramón López. Pesó 65, 300 gramos, 1,69 su altura, 16 años de edad. Debutó junio de 1998. La última pelea la realizó el 27 de julio de este año. Tiene cinco combates ganados, tres de ellos por nocao. Dos perdidas. Señoras y señores, en el rincón azul, el boxeador de Paraguay, Javier Urito Escobar. Quiero presentarles al juez de rincón, señor Aníbal Andrade. Rincón azul para el boxeador paraguayo, Javier Urito Escobar. Boxeador uruguayo, entrena en el Boxing Club Mendoza. Vive en la zona de Piedras Blancas. Pesó 66, 900 gramos, 1,73 su altura, 27 años de edad. Debutó julio de 1997. Su última pelea la hizo el 7 de septiembre de este año. Tiene dos ganadas, dos perdidas y un empate. Aquí está, acompañado por su técnico, el padre, Abil Carbidal. Señoras y señores, saluda al público aquí en American Box. Rincón rojo para Alejandro Hidal. Jurados para este combate, los señores Hugo de León, Ricardo Garay y Enrique Vález. Cronometrista es el señor Juan Felipe Lechio. Médicos de este combate, los doctores Marcelo Valverde y Gerardo Molina. Serán cuatro rounds de dos minutos por uno de descanso. Cuarto combate de esta noche, categoría medio-mediano. Aquí, American Box. Prontos, casi, los animadores de la cuarta pelea. Alejandro Vidal, dos ganadas, dos perdidas, un empate, 27 años. Lo dirige su padre a Milcar, que fue boxeador en su juventud. Es también padre de Richard, que va a pelear en la principal de esta noche. Contra Javier Britos, de Fátima, Paraguay, de solo 16 años. Es el más joven de esta velada. 65-300, categoría medio-mediano, con límite de 67. Empieza la pelea. Y va rápidamente Vidal buscando el ataque. Bien formado, arriba, ¿eh? Buen tórax. Ya toma el ataque y mete una derecha dura en la línea baja y una izquierda arriba. Mientras fallan los contragolpes, Britos. Britos con Zeta. Ahora se anía un poco más el paraguayo. Vidal lo recibe con una izquierda a la cabeza. Ahora un recto de izquierda. Se mueve bien Vidal, ¿eh? Camina el río. Y ahí sale de distancia, dejando en el aire. Y toca un áper de derecha perfecto, en plena mandíbula del paraguayo que agarra. Andrade de Quinto Brecht y le dice al paraguayo que no empuje. Falla una derecha, fuera de distancia el paraguayo. Se acerca Vidal que está actuando mejor. Y pega muy bien a través del áper de derecha. Y otro más. Y se va a ir al suelo, me parece, este paraguayo también. Vidal está pegando muy bien por dentro. Quedaron trabados. Se abren. Y ataca Vidal. Ya el paraguayo está doblegado, ¿eh? Relegado a una posición defensiva. Lo persigue Vidal. Que me parece ya, por lo que ha visto y lo que ha sentido, busca en lo caos. Ahí lo arrincona. Contra las cuerdas. Mete otra vez el ápercat. Que terrible. Otra derecha más. Se va de las cuerdas el paraguayo Britos. Lo persigue Vidal. Muy bien con la derecha. Otra derecha por dentro. Está aguantando mucho castigo Britos. Para un muchacho tan joven es mucho castigo. Dos golpes más por Vidal. Uno quedó en el guante izquierdo. De Britos. Cuando termina este primer round. Que para mí Vidal ganó por dos puntos. Arranca con todo a tu propio destino. Maneja tu vida, elegí tu camino. De día o de noche no dejes que te lleven. Para ir en coche alquilar en Eleven. Eleven. Eleven Rent-A-Cat. Un servicio, 11 puntos. Central de reservas, 601-2701. Volvemos al American Box. Escenas de otro salto. El primero, ese ápercat tremendo de Vidal. Y una derecha más y otro ápercat. Y una derecha más y una derecha más y una derecha. Y no se defiende. No contesta a Britos. Que ya está relegado a una posición defensiva y a durar. Lo que pueda. Campana para el segundo round. Aquí está. Box. Indica a Andrade. Ataque inmediatamente Vidal. Que no tiene que darle alce ahora al paraguayo. Sino presionarlo. Ahí va Vidal. Mete la derecha otra vez por dentro. Falló una izquierda al flanco derecho el paraguayo. Y quedaron trabados. Falló una izquierda otra vez. Britos, el paraguayo. Quedan las cuerdas. Y Vidal lo acribilla casi con dos izquierdas. Pero agarra a Britos. Y le interrumpe el ataque. Falla una derecha tirada fuera de distancia a Britos. Vidal no. Pegó bien con la derecha en el pongo izquierdo. Ahora con la izquierda a la cabeza. La izquierda neta en la nariz. Falló una perca de derecha y se agarra desesperado. Realmente Britos. Dieciséis años. Si yo estuviera en el rincón de Britos ya habría tirado la toalla. Ataca Vidal. Una derecha potente al flanco izquierdo. Contestó finalmente con una izquierda al plecho. Britos que trataba de agarrar y prolongar el clinch. Pero Andrade lo amonestó. Y ahí va Vidal. El padre lo acicatea. Para que sigan el ataque. Lo agarra otra vez Britos. Otra izquierda y una derecha por Vidal. Que falló finalmente otro golpe. Y se fue contra las cuerdas al esquivarlo Britos. Falló otra derecha Britos. Que tiene la nariz algo inflamada. Va Vidal a atacar. Pide tiempo Andrade. Veremos por qué. Se desacomodó. La cinta que sostiene el guante izquierdo de Britos. Es más que nada para que se tome un respiro. Ya nuevamente a pelear. Esto enfrió un poquito a Vidal. Ahí va el ataque. Termina la segunda vuelta. Vamos que tengo ganas. Venite vos también. Y el mundo de la pizza. Para pasarla bien. Vamos que tengo ganas. Venite vos también. A el mundo de la pizza. Y el mundo de la pizza. Para pasarla bien. Vamos que tengo ganas. Continúa esta producción Tenfield para Señal 1. Con cobertura en todo el territorio nacional. Argentina y Paraguay. Del asalto anterior alguna escena. Ya están preparándose. Y le dan aire al paraguayo. Que tiene la nariz muy inflamada. Va a sangrar. Segundos afuera. Vayan a sus rincones. Les dice Andrade. Porque se habían adelantado. Y ahora sí. Para la tercera vuelta. Vidal tocó una izquierda allá. Otra más. Quedó en el aire. No. Entre los guantes. El paraguayo. Y tocó una izquierda poderosa abajo. Dispara realmente. Se quiere salir por un costado. Britos. Y se adelanta para agarrar. No quiere guerra. No quiere pelear. Quiere durar y disparar. Pero ahí lo arrinconando Vidal. Britos suelta a la izquierda finalmente. Y están trabados. Porque lo agarró Britos. Y agarró los dos guantes. Britos va de cuerda a cuerda. Junto a ellas. Vidal. Torcea con la izquierda ahora. Dos izquierdas. Otra más. No hemos tiempo para la derecha. Porque se retiró Britos. Y falló un upper cap de derecha de contragolpe. Ahora una izquierda buena. De Vidal que falla otra. Y toca una más. A la línea baja. Sin mucho apoyo. Y falla una derecha. Por buen esquive de Britos. Ahora pega en el antebrazo izquierdo de Britos. Y quedan trabados. El padre Vidal le dice que tiene que hacer. Falla una derecha larga. Ampulosa. Aparatosa Britos. Vidal lo sigue. Más sereno. Ahora. Está en el ataque. Midiendo mal los golpes. Pero se le echa encima. Contra las cuerdas. Britos. Para que haya. Para que transcurra el tiempo. Una izquierda de Vidal a la cabeza. No muy bien apoyada. Otra más. Que no la veo. Me tapó Andrade la visión. Break. Vidal de nuevo el ataque. Toca bien la derecha. Baja y arriba. En doble golpe. Muy bien. Llega derecha más. Una izquierda. Y ya estaba prácticamente para irse al suelo. Britos. Cuando sonó la campana. Terminó la tercera vuelta. Acá está el rincón de Vidal con su padre Amílcar. Y del asalto anterior. Finalmente Vidal lo abrazaba a Britos. Después de haberle pegado muchísimo. Especialmente en los últimos 20 segundos. Ahí está la derecha de Britos. El contragolpe de Vidal. Que acá mete otra derecha. En cámara lenta. Falla una izquierda. Y al terminar el asalto lo abraza. Diciéndole, bueno, ¿qué vas a hacer? Es muy superior Vidal, que está ganando en el puntaje. El mío, por lo menos. 60. Y con mucha voluntad a 56. Tiene la pelea súper ganada en el puntaje. Le faltaría el nocaut. O el nocaut técnico. Ataca Vidal. Falla dos izquierda. Se ha desordenado un poco. Una muy buena izquierda ahora de Britos. En plena cara de Vidal. Y agarra, agazapándose, Britos. Que lo único que quiere es que termine la pelea. Que es una tortura para él. Una izquierda más de Vidal. Una derecha. Izquierda y derecha. Y agarra Vidal. Lo agarra por la cintura. De cualquier manera. Va el ataque Vidal. Fallando el gancho de izquierda. Lo agarra Britos. Que no quiere saber de nada. Que dice el vestuario. Tocó una izquierda en uppercut. Vidal. Siempre Vidal. Falló la derecha Brisco. Se va a llevar el máximo puntaje Vidal. Se termina la pelea todos los dos en pie. A la derecha potente de Vidal al cuerpo. Y agarra nuevamente el guaraní. Vidal atacando. Con una izquierda. Fallando a la derecha. Y lo agarra de nuevo Britos. Una muy buena izquierda de Vidal. Y una derecha a la cabeza. Está para caer Britos. En cualquier momento. Contragolpea con una derecha. Vidal busca el nocaut. Una derecha a la cabeza. Falló otra. Con mucho vuelo. Ahora lo ataca Britos. O por lo menos se le acerca para agarrarlo. Y tomarse un respiro. Y que el tiempo corra. Otra derecha por Vidal. No quiere más Britos. Está muy castigado. Y muy cruel. Muy cruel. El rincón que no tiró la toalla al terminar esta pelea. Que fue un entrenamiento fuerte de Vidal. Que llegó finalmente al máximo. 80 puntos. Contra 75. Con mucha buena voluntad de Britos. Escena de la última vuelta. La derecha fallada por Vidal. Otra más. Ahí una derecha al plexo. Una izquierda al plexo. Una derecha neta. Por Vidal en la cara. Y otra más que conmovió al paraguayo Gritos. Falla una derecha Vidal. Todo en cámara lenta. Ahí falla una derecha ampulosa. Aparatosa. El paraguayo. Y recibe una derecha en el pomo izquierdo. Y falla otra derecha Vidal. Acá está el rincón de Vidal. Que es rapado. Y Andrade ya le ha entregado las papeletas. Al director de ring Juan Felipe Lectio. Hay dos médicos controlando lo que ocurra esta noche acá. Se me perdían los apuntes. Uno es Gerardo Molina. Eso sí, estoy seguro. Y el otro Valverde. Tampoco este boxeador jovencísimo de 16 años, Britos, de Fátima, Paraguay, justificó su contratación. Ahí está García. Señoras y señores, vamos a el fallo del cuarto combate de esta noche. Jurado, Hugo de León, 80 puntos para Alejandro Vidal, 75 puntos para Escobar. Jurado, señor Ricardo Garay, 80 puntos para Vidal, 76 puntos para Escobar. Jurado, Enrique Vález, 80 puntos para Vidal, 76 puntos para Escobar. Ganador por puntos, el boxeador uruguayo, Alejandro Vidal. El aplauso del público para el boxeador paraguayo, Javier Brito Escobar, participante también esta noche de la delegación paraguaya de boxeo que vino hasta American Box. Alejandro Vidal se hace acreedor al trofeo otorgado por Eleven Rentacar, quien junto a Dismonte, Sociedad Anónima, Banco Hipotecario de Uruguay e Il Mundo de la Pizza apoyan esta jornada aquí en American Box. Una pausa y estamos con el combate de semifondo esta noche aquí en American Box. Seguimos desde el American Box en esta producción Tenfield para Señal 1. con cobertura en todo el territorio nacional. La tercera pelea será entre púgiles uruguayos. Alejandro Vidal, de 27 años, del Club Mendoza, en el peso medio-mediano, dio 67 kilos 300, se excedió 300 gramos. Viene de ganarle muy bien por puntos, en cuatro asaltos, el paraguayo Tomás Escobar. Y enfrente tendrá al salteño Wilson Rafael Sosa, que mide 1.80 para 67 kilos 100 gramos. Sosa, que pelea de vez en cuando en Concordia, Argentina, tiene 12 ganadas, tres perdidas y una empatada. Lo va a dirigir Roberto Machado. El árbitro, creo, de esta pelea será Luis Videla. Pero todo eso se lo va a decir este muy buen anunciador, que es Rafael García, un hombre de 52 años, funcionario de UTE, casado, con un hijo de 24 años, ahora. Y también trabaja en el estadio, en la parte de audio. Ya vamos a pasar enseguida a Rafael García. Con la reiteración del saludo a nuestro amigo, el señor Jesús Campos Zacarelo, de la República del Paraguay, seguimos en esta velada de boxeo organizada por los promotores, señores Alberto Isabela y Humberto Schiabone, que son imágenes que llegan para todo el país a través de Señal 1, con la producción de Tenfield. Señoras, señores, tercer combate de esta noche, aquí en American Box. Entrena en el Club Ferrocarril. Vive en el barrio Artigas de Salto. Lo trae su técnico Roberto Machado Perdomo. Pesó 67 kilos, 100 gramos. 20 años de edad, 1,80 a su altura. Debutó el 24 de septiembre de 1998. Su última pelea la hizo el 17 de agosto de este año. 12 peleas ganadas, 3 perdidas y una empatada. Señoras y señores presentes, aquí en American Box, desde Salto, viene por el rincón rojo, Rafael Sosa Pinto. Vive en la zona de Piedras Blancas. Entrena en el Boxing Club Mendoza. El técnico es su padre, Amilcar Vidal. Debutó en julio de 1997. La última pelea la realizó el 21 de septiembre de este año. Tiene 3 ganadas, 2 perdidas y una empatada. 67 kilos, 300 gramos. 27 años de edad, 1,73 a su altura. Señoras y señores, Rincón Azul para... Alejandro Vidal. Alejandro Vidal. Será el tercer combate de esta noche. Juez de RIN, el señor Luis Videla. Jurados, los señores Fernando Cardelino, Ricardo Garay y Hugo de León. Los médicos, el señor Sergio Viñas, Oliver Berto. Y es un combate en la categoría medio-mediano. Serán 4 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Por señal 1, relata el señor Walter Vili. Bueno, ya está todo pronto para la tercera pelea de la noche. Estoy apuntando el nombre de los médicos de hoy. Sergio Viñas es 1. Es muy alto el salteño Sosa, 1,80. Para esta categoría es una altura, diría yo, privilegiada. Vamos a ver. Vidal viene de pelear muy bien, ganándole a un paraguayo con una muy buena demostración. Es agresivo. Lo dirige su padre, Amílcar, que fue campeón nacional en 1970. Campana y primer asalto. De entrada, una buena derecha de Sosa. Tratando de ganar la pelea Sosa. Se mueve contra las cuerdas y el ataque lo tomó Vidal. Pero el que ataca realmente es Sosa. Ahora quedaron trabados. Hay que dar sin distancia el salteño. Vidal le pide al recto a su padre. Ahí lo tira y pega en la nariz de Sosa por dos veces. Otra más. Ahora también usa la izquierda Sosa, que va al ataque con la derecha muy abierta. Quedó sin distancia. Probó el gancho de izquierda Vidal. Ahora la derecha llega al pómulo izquierdo de Sosa. Y otra vez. Y tira la derecha por dentro Vidal. Está un poquito inflamado Sosa cerca de la nariz. Se desplaza cerca de las cuerdas con Cazaquilla Azul. Sosa que mete una buena derecha en contragolpe. Pero Vidal la absorbió y están cambiando golpes. Todos a la línea alta. Va a sacar mejor partido Vidal porque veo que Sosa un poquito agotado. Tiró demasiados golpes de entrada. Y Vidal sigue atacando y ahora con la derecha. Creo que esta pelea va a ser para Vidal. Ahí entró Vidal con otra derecha por dentro. No acepta el abrazo de Sosa para seguir castigando. Y entra con una derecha muy potente en el cabezal de Sosa. Otra izquierda de Vidal. También de Sosa que falla a la derecha por dos veces. Se ve que Sosa tiene mucha fe en su derecha. La tira de abajo arriba. Bien cruzada. Como para que haga efecto enseguida. Pero va al ataque Vidal. La derecha fue pasada. Pegó casi en la espalda de Sosa. Que ahora quiere contestar. Pero no está bien el muchacho de Sosa. También tender. Y erra los golpes. Ha acusado alguno de los envíos de Vidal. Agarra ahora decididamente Sosa. Termina la primera vuelta ganada por Vidal. Eleven Renta Car. Un servicio, 11 puntos. Central de reservas, 600-1-2701. Ya están casi prontos para la segunda vuelta. Un poco la bolsa de hielo en la cabeza para Vidal. Lo atiende su padre. Producción de Tenfield para señal 1 con cobertura en todo el territorio nacional. Segundos afuera. Luis Videla les indica la distancia. Ahí viene la campana de Juan Felipe Lechio. Y ataca de inmediato Sosa. Fallona derecha quedaron sin distancia. Trabaron. Tuvieron que dar el paso atrás. Y otra vez trabados. Se están forcejeando mucho. Sosa no estaba bien preparado para esta pelea. Me da la impresión porque... Y ahí movió la cabeza mal, ¿eh? Como para molestar a Vidal. Una izquierda y una derecha buena por Sosa. Machado le pide, el director técnico le pide a Sosa que pegue abajo. Pero ahora recibe Sosa. Una derecha y una izquierda de Vidal. Que un poco desordenado y todo. Igualmente acierta los golpes. Ahí recibió una derecha muy fuerte Vidal. Consiguió absorberla. Pero siguen en ese juego de dar y recibir. Nada de inteligencia. Ahora sí entró bien Vidal con el uppercut por tres veces. El uppercut de derecha. Un golpe terrible. Ahora una izquierda por Vidal. Y va desgastando al salteño poco a poco. Lo va minando realmente. Esos tres uppercut tienen que haber hecho efecto. Una derecha y una izquierda más. Por Vidal que está dominando la pelea. Ahí va Vidal. Queda corto con dos golpes. Queda corto también Sosa con sus réplicas. Quiere golpear abajo. Pero está empujando los brazos más que nada Sosa. Porque no tiene velocidad. Se está quedando sin fuerzas el salteño. Si acierta Vidal un buen golpe. Sosa puede ir al suelo en cualquier momento. Quedan trabados. Está inflamado el rostro de Sosa. Que ahí pegó una derecha al flanco izquierdo. Tira muy abierta ahora los golpes. Los está empujando más que nada. Porque no tiene realmente las fuerzas del comienzo. Ahí reciben a izquierda el cuerpo. Una izquierda digo a la cara. Una derecha el cuerpo. Forsejean. Porsejean. Termina la segunda vuelta. Vamos que tengo ganas. Veníte vos también. Y el mundo de la pizza. Para pasarla bien. Vamos que tengo ganas. Veníte vos también. Ay, el mundo de la pizza. Y el mundo de la pizza. Para pasarla bien. Vamos que tengo ganas. American Box sobre Boulevard España. El ringside está repleto esta noche. Marcha y marcha el whisky en canilla libre. También los platos fríos. Que es tenedor libre. Arriba. Ahí derecho a una con sumisión. Segundos afuera para la tercera vuelta de una pelea que Alejandro Vidal le está ganando. Al salteño Rafael Sosa por puntos. Ahí va tratando de tomar la iniciativa Sosa. Vidal no lo permite. Y forcejea para tomar él el ataque. Ahora retrocede un poco Sosa. De acuerdo con lo que le dijeron en el rincón. Trata de boxear un poco a la distancia. Pero no le da tiempo Vidal que está más rápido. Y lo busca Vidal en el ataque con una izquierda rápida. La mentó el mismo. Otra izquierda más al pómulo de derecho. Y finalmente quedan agarrados. Vidal da la orden de Breck. O sea rompan. ¿Rompan qué? El clinch. El agarre. Y es Vidal el que ataca y recibe algún contra de derecha de Sosa. Que parece estar un poquito recuperado. Pero no como al comienzo. Ahí entró con una izquierda y una derecha. Y una izquierda en recto. Y falla la derecha muy boleada. La equivocó con facilidad Vidal. Y ahora viene el ataque Vidal con la izquierda arriba. Falla la izquierda Sosa. Se quiere salir de las cuerdas rápidamente Vidal. Recibe una derecha en el flanco izquierdo. No la pudo evitar pese a su retroceso. Y ahora agarra Vidal. Paso atrás le dijo Videla a Vidal. El que no da el paso atrás saca ventaja. Cuando el árbitro dice Breck. O da la orden de que se abra. Dos izquierdas por Sosa que va al ataque ahora. Entra con la derecha terrible a la cara de Vidal. Una derecha más de Sosa abajo y otra arriba. Está reaccionando el salteño ahora. Cuidado. Una izquierda. Una derecha de Vidal. Finalmente se va Vidal por un costado. Y me parece que ha acusado algún golpe de Sosa. Anima desde el rincón al salteño. Está tirando golpes inútilmente en el cuerpo a cuerpo. Semi agarrado. Vidal se ha quedado. Ahí tiraba un uppercut cuando suena la campana. Y este round lo ganó Sosa. El de salto. El cuarto va a ser decisivo del round anterior. Ahí tienen el ataque de Sosa. Con la derecha arriba. Alguna error pero metió dos o tres muy buenas. Un uppercut de derecha de Vidal que acusó una de las derechas. Y se quedó casi completamente. Fue esa derecha de Sosa. Que ahí movió a la izquierda y la derecha también. Y acertó. Con Vidal en las cuerdas. Un poco cansado Sosa. Si hubiera estado en plenitud este muchacho ya habría ganado esta pelea. Pero no. No está muy bien entrenado. Este es el rincón de Vidal. Que está ganando 40-38 en la tarjeta de señal 1. Después cuando haya tiempo nos referiremos a la gran pelea que hubo el sábado en Nueva York. Hay una derecha de Vidal pero recibe. Ahora el que está agarrando es Vidal. No le gustan los golpes de... Siente los golpes de Sosa. Sosa sigue insistiendo con la derecha abajo. Hasta cuando están agarrados. Ahora es Sosa el que ha tomado la iniciativa. Vidal quiere cambiar un poco el panorama de la pelea. Va al ataque y recibe una derecha potente al flanco izquierdo. Están forcejeando en el cuerpo a cuerpo. Ahora toma distancia Sosa que estaba atacando. Quiere atacar Vidal y lo recibe Sosa con un uppercut de derecha que de refilón tocó el mentón de Vidal. Y Vidal agarra. Todavía puede ganar Sosa. Es el último round. No, el tercero. Están agarrados, forcejean inútilmente. Falla a la izquierda Vidal y Sosa mete la derecha al cuerpo por dos veces. Recibió una izquierda de Vidal. Ahora sigue golpeando abajo Sosa como olvidándose del rostro de Vidal. Y parece que esto le da resultado. Ahora no. Ahora cambió y tiró a la derecha arriba. Cuando Vidal la esperaba abajo. Lo está doblegando Sosa a Vidal con los golpes al cuerpo. Muy inteligente la táctica de Perdomo, el director técnico. Ahora está metiendo la derecha al flanco. También en doble golpe a la cara. A Vidal no le gusta. Tiró una derecha en contragolpe. Mueve su brazo como remolinos también Vidal. Está en contra de la cuerda. Y el público aplaude porque se están entregando plenamente los dos. Una derecha más y otra de Sosa. Y otra más de Sosa, izquierda y derecha. Contesta Vidal con una izquierda a la cara. Es una pelea un poco callejera. Se puede hacer en una cabina telefónica. Cuando termina. Era el último round nomás. Y el público aplaude a Rabia. Realmente ha sido una de las peleas más encarnizadas que se han visto en los festivales del American Box. Este de Azules, Rafael Sosa, el salteño. Que para mí en los últimos dos asaltos doblegó a Vidal. Es una pelea que está para un empate. Me da la impresión. El último round también lo ganó Sosa. 20 a 19. Y llega Vidal. Con 78 puntos. Y Sosa tiene también 78 para mí. Un empate. Están viendo escenas de la encarnizada pelea que sostuvieron Vidal y Sosa. Vidal del Cazaquilla Blanca. Sosa, azul. Moviendo los brazos sin cesar Sosa. Como tiene que ser el boxeo moderno. Donde hay que tirar por lo menos en el profesionalismo al menos. 100 golpes por round. Por lo menos. Hay algunas marcas superiores. Hasta de 237 golpes tirados por un solo boxeador. En el último round de una pelea realizada en diciembre. Vicent Phillips con 34 años de edad. Igual, en el último asalto, que era el décimo segundo. Tiró 237 golpes y marcó un nuevo récord para el boxeo mundial. Se está esperando el fallo. Don Juan Felipe Lecchio revisando las papeletas de los jurados cardelinos, Garay y De León. Y Rafael García esperando la decisión del director de RIN, que también es Lecchio. Con vasta experiencia en esto. Ahí está revisando una papeleta que aparentemente no estaba bien sumada. Y ahora sí se la va a entregar, convencido ya de que está correcta, a Rafael García. Y ahora García va a tener la palabra porque va a dar a conocer el fallo. Ya están los boxeadores con el árbitro Videla en el centro del cuadrado. De este excelente gimnasio que es el American Box en Boulevard España, frente a la calle Francini. Señoras y señores, ya están convocados los dos boxeadores en el centro del RIN por parte del señor Luis Videla. Puntaje del jurado en este combate. El señor Hugo de León, 79 puntos para Alejandro Vidal, 78 para Rafael Sosa Pintos. El señor Fernando Cardelino, 80 puntos para Vidal, 78 puntos para Rafael Sosa Pintos. El jurado, Ricardo Garay, 79 puntos para Alejandro Vidal, 77 para Rafael Sosa Pintos. Ganador por puntos, Alejandro Vidal. Ha ganado Vidal. El aplauso del público también para el goleciador de salto, Rafael Sosa Pintos. Que han protagonizado con el ganador Alejandro Vidal. Otro emocionante combate esta noche aquí en el American Box. Alejandro Vidal se hace acreedor del trofeo que otorga Dismonte, Sociedad Anónima. Alejandro Vidal, ganador de un nuevo combate esta noche aquí en el American Box. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!